saludos amigos gracias por continuar nuestra sintonía una vez más comenzamos chispazos deportivos uno de los jugadores más grande que ha visto nacer la gente de españa se despide hoy del club blanco el oporto de portugal ha hecho oficial la contratación de eiker casilla el club luso ha recordado los títulos conseguidos por el español de 34 años entre ellos tres copas de europa un mundial de clubes dos copas intercontinentales dos supercopas de europa cinco ligas dos copas del rey cuatro supercopas de españa con el real madrid y un mundial y dos eurocopas con la selección española además el premio príncipe de asturia del deporte con el que fue galardonado en el 2012 casilla se despidió hoy del club blanco en el que militó por 25 años en una rueda de prensa en la que no pudo contener las lágrimas con este fichaje oporto refuerza su plantilla con el propósito de poner fin a la sequía de títulos que se prolonga ya desde hace dos años gracias amigos y recuerden no le mueva no le cambie en breve más música más chispasos deportivos sólo aquí en la estación preferida del dmv hondurradio.com